En el trabajo conjunto, en el diseño de una agenda coordinada con un temario concreto para acortar las diferencias, está el desafío que recorremos para el próximo año de que ambos parlamentos sean un vehículo para la unión de nuestros pueblos, pero sobre todo para que juntos podamos batallar en la lucha contra la pobreza, en la lucha por el posicionamiento del trabajo de nuestra gente y de la venta del trabajo de nuestra gente en el mundo y que de la mano Argentina y Brasil van a poder mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Contarles también que vamos a firmar una declaración conjunta que pretende ser un instrumento que marque un camino, un sendero de relación hacia adelante de ambos parlamentos y que además fije como, de alguna manera, un recorrido para la relación entre ambos pueblos y entre ambos gobiernos, que es una declaración que venimos trabajando desde hace algunos días con la intervención de todas las fuerzas políticas. Yo estuve con el presidente, claro, avisando, comunicando que estaría aquí y la receptividad fue muy positiva, muy mejor de lo que imaginaba. Claro que no vengo aquí en nombre del gobierno para hacer ningún convite, pero trago la mensaje del presidente, fue lo que él me dijo en la conversa, que la relación con la Argentina es importante y que vamos manté-la en alto nivel. ¡Gracias!